¿Qué tal? Bienvenidos a Universo PYME, periodismo útil. Hoy vamos a hablar con un chavo mexicano que comenzó haciendo comercio electrónico y que hoy ha transformado su negocio hacia ser un, digamos, un intermediario entre una empresa pequeña, una empresa PYME, y el banco, por un lado, y por el otro lado, el comprador que adquiere un producto o un servicio. Interesante caso de éxito que lleva a esta empresa mexicana que comenzó con tres personas a tener hoy ya más de 50 con la perspectiva de internacionalizarse tan pronto inicie en 2022 hacia Central Sudamérica. Hablaremos con Luis Bravo, tendremos, por supuesto, el comentario de Mauricio Barragán hablando del CRM, Customer Relationship Management, y más aquí en Universo PYME, periodismo útil. Bienvenidos, bienvenidas. Universo PYME, periodismo útil. Bienvenidos, bienvenidas. Universo PYME, periodismo útil. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Luis. Gracias por estar aquí con nosotros. Ay, qué rico. Se ve calientito la mañana. Gracias por recibir a Universo PYME. Muchas gracias. Oye, ¿cuántos años tienes ya con este proyecto? El proyecto empezó hace cuatro años, pero realmente empezamos operaciones hace tres años Explícaselo al público Mira, inicialmente para que el proyecto pudiera arrancar teníamos que hacer algunas, obviamente, temas legales Y obviamente, darnos de alta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos autorizaran como agregadores bancarios en México ¿Qué es un agregador bancario? Un agregador bancario es prácticamente el intermediario entre el banco y el comercio Lo que hace un agregador prácticamente es otorgar tecnología de punta a los comercios y un traje a la medida ¿Para cobro? Para aceptar pagos con targata de crédito y débito, es correcto O sea, ¿tú estás entre el banco y el cliente? Así es, digamos que el banco es un banco adquirente que nos otorga las afiliaciones Para que nosotros, con nuestra tecnología, podamos procesar los cobros con tarjeta de crédito y débito Para los comercios prácticamente Pero tú no comenzaste en ese terreno No, no, yo ya tengo algunos años de experiencia Estuve en financieras, estuve en toda la parte de adquierencia con otros agregadores Y después decidí montar nuestro propio agregador Agregador, y entonces, ¿tú a quién les das servicio? Fíjate, nuestro modelo de negocio, a diferencia de otros agregadores que hay en el mercado Nos enfocamos a dárselo a las pymes Y entonces, nosotros lo que hacemos es un traje a la medida para ellas BiciPace enfoca totalmente a ver la necesidad que tiene el comercio Y ofrecerle una solución, tanto para la parte web, con el motor de pagos Así como los terminales punto de venta in sitio O sea, si yo tuviera un negocio Si yo fuera una pyme y tuviera yo necesidad de hacer Porque ya la gente ya pide pagar con tarjeta Es una lata las pymes que insisten que uno cargue efectivo para liquidar las adquisiciones Y ya mucha gente prefiere, es mucho más práctico hacerlo con tarjeta Entonces tú lo que haces es, le facilitas a la pyme el que el cliente pueda pagar con tarjeta Es correcto, lo que hacemos en BiciPace es un traje a la medida Nos sentamos con el comercio y vemos la necesidad que tenga Tanto en la parte web como en la parte de terminal punto de venta Y hacemos un traje, ahora sí que otorgándole toda la solución tecnológica Donde nosotros tenemos una plataforma donde el cliente puede ver sus transacciones en tiempo real Ya sea de una sucursal o de diferentes sucursales Y le damos todo un soporte atrás 24-7 Ok, ¿y cuánto paga por eso? Realmente no hay un costo más que el costo transaccional A diferencia de los bancos que hoy en día te cobran por baja facturación O te cobran la terminal, lo que hacemos nosotros Y fíjate que eso pasó mucho en la pandemia Los comercios pymes empezaron a dar cuenta que había algunos costos ocultos que no sabían Y en el momento que baja la facturación Pues el banco empieza a generar algunos cobros que ellos no tenían claros Y la verdad es que ahí es donde nosotros aprovechamos bastante el mercado Porque empezamos a poner una solución donde no teníamos costos Con excepción de la tasa que obviamente cobramos Y entonces el cliente la verdad es que está bastante contento con ello ¿Qué es una comisión? ¿Por transacción o es una comisión por monto de venta? Digamos que es una comisión Digamos, si es por transacción pero es por el monto de venta Digamos que el 2% de la transacción que está corriendo 2% Sí, varía dependiendo del giro Puede ir desde el 0.50% hasta el 3.5% dependiendo del giro del comercio ¿Y aparte el banco o ya el banco ya no juega? No, ya el banco ya no juega Digamos que ya va implícito en nuestro costo Ya el banco ya se arregla conmigo ¿Hasta el 3%? ¿3 puntos de... qué chico? Desde el 0.5% Es correcto, dependiendo del giro del comercio ¿Cuál es el giro más barato o uno de los giros más baratos? Generalmente es educación y salud Educación y salud Ahí si son productos de educación y salud es un 0.5% ¿Y cuáles son los más caros? Generalmente es el mercado de retail Todo lo que son tiendas, restaurantes Generalmente son las tasas un poco más altas 3% Ahora, regularmente ¿Cuánto cobran los bancos? Mira, los bancos funcionan un poco parecido Ahí es donde realmente estamos compitiendo nosotros Porque los bancos, dependiendo de la facturación que tengas Es lo que el banco te ofrece No van tanto por el giro, sino por la facturación que tú tengas Entre más facturación menos comisión Exactamente, ellos se van bajando un poco más Aunque tienen que cumplir con una cuota de intercambio Que impone el Banco de México dependiendo del giro Entonces digamos que hay un piso por cada giro ¿Y promedio? Yo creo que el promedio andaría en 1.5, 1.80 La tasa O sea, te pregunto esto porque Pues en lugar de andar peleando con el banco Pues mejor se pelean contigo Totalmente, sabes que la ventaja acá es la solución tecnológica Que les damos El costo, realmente yo te voy a decir Generalmente siempre mejoramos la tasa que ellos traen Pero el plus es totalmente la parte tecnológica Que les podemos ofrecer A ver, permíteme ir a una pausa Permíteme ir a una pausa Y regresamos contigo para que nos digas ¿Cuál es tu ventaja tecnológica? Porque aquí estás hablando de una ventaja tecnológica Sobre los bancos Que son bancos internacionales Y que tienen soluciones Presumiblemente, ¿no? Soluciones muy importantes De avangar, ¿no? La masa, lo más avanzado de la tecnología Y por eso cobran tan caro O al menos así lo justifican Hacemos una pausa Y regresamos con Luis Bravo ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming Para tu capacitación en cualquier dispositivo Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas Únete a la familia IDC Con la mejor plataforma para una capacitación completa IDC Click, tu mejor opción IDC Seminarios IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales El próximo 13 de enero En el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza Para personas físicas y morales En las voces de los expertos Maestro Ernesto San Ciprián Licenciado Francisco Brito Márquez Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo Seminarios arroba idcionline.mx Un seminario que no te puedes perder Entonces, ¿cuál es tu ventaja tecnológica? Explícanoslas, por favor Mira Eduardo, fíjate que en BCP lo que tenemos es que Hacemos integraciones con los sistemas que tienen actualmente las empresas Tanto contables como fiscales Para obviamente que de alguna forma ellos se despreocupen por el tema de la integración Nos ha pasado mucho con gasolinerías Con empresas de retail grandes Que ya traen sistemas bastante desarrollados Y que desgraciadamente los bancos por su poca flexibilidad En la parte tecnológica Pues no pueden hacer estas conexiones con los sistemas Entonces, esta parte es lo que nosotros le ofrecemos al cliente Es hacer un traje a la medida Y hacer las conexiones pertinentes que se tengan que hacer Para que obviamente a nivel contable y fiscal Pues el comercio esté lo más protegido posible O sea, no es solamente el asunto No es solo la transacción de compra y cobro O depósito de Ahorita vamos a la parte del depósito de Dónde cae el dinero O de dónde recoge el dinero la empresa Sino al mismo tiempo Tú le das la solución fiscal O sea, tú le das el decirle A ver, en función de lo que has vendido en este mes Te correspondería pagar tanto de impuesto No, no va tanto por esa parte Sino más bien la conectividad de la terminal O de la parte web Con sus sistemas contables y fiscales ¿Esto qué quiere decir? Que la transacción en tiempo real Ellos la reciben en sus sistemas Y tienen una contabilidad en tiempo real Que les ayuda totalmente a tomar decisiones Perfecto, o sea Si es que tienen sistemas O sea, porque hay pymes que no tienen nada Correcto, lo que nosotros hacemos Del otro lado Para apoyar a las pymes Que no traen estos sistemas Dentro de nuestro sistema O el backend que le llamamos nosotros Tienen todo un sistema de reporteo De reconciliación Donde ellos pueden ver su ingreso Y la tasa que se les está cobrando Para que ellos puedan hacer una conciliación Y una contabilidad mucho más rápida Oye, pues sí Y ahora me estabas comentando Poco antes de que iniciáramos esta charla Que ya se van a Centroamérica En Centro y Sudamérica Fíjate que es correcto Hemos visto que hay una gran necesidad En Centroamérica En los países hermanos La verdad es que Pues estamos viendo Que es el México de hace 30 años ¿No? Donde todavía dos bancos Controlan la zona Y la verdad es que Hay una gran oportunidad Y una gran necesidad Para las pymes En esta región Entonces Estamos abriendo operaciones Si Dios quiere Para el 2022 En El Salvador Costa Rica Panamá Y Colombia Bueno Centro de Sudamérica Y ¿Cuándo comenzaste? Comenzaste en el 2018 ¿No? 2018 Empezamos operaciones ¿Con cuántas personas Empezaste la operación? Y Te va a dar Te va a dar risa Pero empezamos 3 personas Empezamos la operación Y hoy Ya somos casi 50 personas Dentro de la empresa No me digas Pues qué bueno Les ha ido ¿Cuál ha sido la clave Importante Del éxito? ¿Cuál crees Luis? Fíjate Yo creo que Hacer un producto Enfocado totalmente Para las pymes Nos hemos enfocado Mucho a pulir Nuestros productos Y hacer trajes A la medida Y creo que eso es lo que Hemos vendido bien Y nos ha ayudado a crecer ¿Qué pasa si una mediana Te toca la puerta? Nos ha pasado Y generalmente El tema con las medianas Y donde le damos un poco La vuelta en BCPay Es Realmente traen tasas Muy bajas Pero Lo que no traen Son soluciones Que es lo que ellos Están buscando Realmente que tengan Soluciones a la medida Y de alguna forma La tasa se justifica Cuando obviamente Ellos bajan Sus costos internos Con sistemas Que les ayudan A facilitar totalmente El tema financiero Y contarte Cuando Cuando la solución Te resuelve problemas Y al mismo tiempo Te abarten los costos Pues Para que le piensas ¿No? Totalmente Y eso es lo que nos ha ayudado Con las medianas ¿No? Porque muchas veces La tasa Los bancos grandes Dan tasas muy bajas Porque tienen la captación De la empresa ¿No? Si maneja la nómina De la empresa Y maneja la captación De la empresa Y posible préstamo De la empresa Y entonces Pues ya Ya el asunto De la venta Es lo que menos importante Es totalmente de acuerdo Entonces lo que hacemos Actualmente es Yo te ofrezco Obviamente también Le conseguimos crédito A la PYME Y demás Pero sobre todo También También tenemos ya Algunas Alianzas Con financieras Que nos ayudan A dar este tipo De soluciones Para nuestros comercios ¿Con financieras No bancarias O bancarias? No bancarias No bancarias Déjame irle una pausa No, no, no Vamos a pausa Vamos a escuchar A Mauricio Barragán Posiblemente tú Lo reconocerás bien Luis Mauricio Barragán Nos habla hoy Del CRM Del Como concepto Del Consumer CR Relationship Management Y Escuchamos a Mauricio Comentalista De Universo PYME Hola Lalo Un saludo a todos Pues Recientemente hablamos Del concepto Del Customer Experience Esta jornada En donde el cliente Nos conoce Desde antes Desde mucho antes De las interacciones Que vamos a tener Con él Y luego Continúa En relación Con nosotros En un relacionamiento Con nosotros Incluso después De haberle Brindado el servicio O los productos Y hoy vamos a hablar De lo que es Administrar Las relaciones Con los clientes O lo que en inglés Se llama El Customer Relationship Management En la función Tradicional De ventas Y la mayoría De nosotros En nuestros negocios Pues tenemos Mucha experiencia En eso La podemos hacer Nosotros O la pueden hacer Nuestros vendedores Y bueno Pues salen Y visitan clientes O les hablan Por teléfono Y ahí vamos Llevando Pues el seguimiento Sin embargo En el mundo digital Pues Las interacciones Con los clientes Se han multiplicado Exponencialmente Porque ya no es La interacción Solo del vendedor Nos pueden encontrar En el website En la red social Les podemos mandar Un email Nos pueden llamar Por teléfono En fin La cantidad De formas En las que hoy Contactamos A un cliente Nos requiere A los administradores Del negocio Que administremos Mejor Las relaciones Con ellos Y para eso Existen estos sistemas Conocidos Como CRM O Customer Relationship Management Que nos ayuda A administrar Todas nuestras relaciones Con los clientes A través A través De un ciclo De ventas ¿Cuáles son Estas? Bueno Desde el inicio Desde antes De conocerlo Como ya dije Nos pueden Encontrar En el sitio web Nos pueden Encontrar En una red social ¿Sí? O nosotros Mandar un mail Bueno Esa es La primera acción De ventas ¿Sí? Y la tenemos Que ir administrando Tenemos que ir viendo Quien Se está entrando A nuestro sitio O quien Está respondiendo A nuestros mails Y llevarlo Hoy todo En el celular O llevarlo En una agenda Pues va a ser Muy complicado Entonces El CRM Te va a permitir Poner todas Las etapas Por ejemplo De tus campañas De marketing Y entonces Puedes saber A todos los que Les enviaste La campaña Quien te respondió El mail A quien fue A visitar Tu vendedor Y entonces En qué tipo De producto Están interesados Y eso también Lo vas poniendo En las etapas Del CRM En qué producto Cuando se le habló Si ya nos dio cita Si no nos dio cita Y si nos la dio En qué fecha es Y si ya tuvimos La cita Qué tipo de propuesta Le enviamos Y si la propuesta Le pareció correcta Si ya la modificamos Si ya la estamos Negociando Y en su caso Si ya cerramos La venta O también Si ya la perdimos En fin El CRM Te ayuda a administrar Todo el ciclo Completo De ese relacionamiento Y de esa experiencia De clientes Para que tus ventas Cada vez sean Más efectivas Evidentemente Se incrementen Y evidentemente Se incrementen Las ganancias Entonces Utilicen CRM Para su proceso De relacionamiento Con clientes Hay muchos Muy buenos En el mercado Y por cierto Hoy en día Ya no son caros Entonces Es muy recomendable Que administren Sus relaciones Con clientes Muchas gracias Bueno vamos Una pausa Gracias Mauricio Hacemos una pausa Y de ese seminarios Te invita a su seminario Régimen de simplificado De confianza De físicas y morales El próximo 13 de enero En el cual Podrás conocer a detalle Los nuevos regímenes De confianza Para personas físicas Y morales En las voces De los expertos Maestro Ernesto San Ciprián Licenciado Francisco Brito Márquez Contáctanos A nuestros teléfonos O a nuestro correo Seminarios Arroba IDC Online Punto MX Un seminario Que no te puedes perder Y regresamos Con Luis Bravo Muchas gracias Justo ahora Que estamos escuchando Fíjate que es lo que Hacemos nosotros Las integraciones Con estos CRM Para que el cliente Tenga todo En tiempo real Ah también No me digas También Oye entonces Todo este Todo este concepto De ir enriqueciendo Es a partir De escuchar A la empresa Escuchar Las necesidades De las empresas Y tratar De brindarles Una solución Que importante Es escuchar A la empresa A la que sirves Totalmente Fíjate que BCPay Está enfocado En 100% A dar una solución A estas pymes Y tenemos que escuchar A cada uno De nuestros clientes Y cada uno De los giros Cada giro es diferente Y tenemos que hacer Obviamente Soluciones a la medida Para cada giro Las gazonerías Tienen una necesidad El sector retail Tiene otras Y eso es lo que Hemos ido puliendo Para darle una solución A la medida A cada giro Ah Este ¿Cuál es el El sector O el giro Más importante Que tienen ustedes? Pues fíjate que Yo te diría que No tenemos uno En particular Pero te diría Los cinco más importantes Actualmente Tenemos el tema Gasolinero Es uno El tema De educación Es otro El tema De retail Y hoteles ¿Hoteles? Hoteles Hoteles también De hecho nosotros Damos la solución De check-in Check-out Y la conexión Que tengamos que hacer Con el sistema A lo interno Y el riesgo Que tienes Es que te vaya a comer Un sector También Un giro Sí Mira Hemos Analizado Todas las Variables Pero creo que Hemos logrado Hacer ahí Un equilibrio Importante Para que no nos coma Oye Dime una cosa Este ¿Desde cuándo Vieron que era importante Ir a Centro Y Sudamérica? Fíjate que Llevamos varios años Y hemos estado En pláticas Con las marcas Cuando digo marcas Hablo de Visa Y Mastercard A nivel internacional Y en pláticas Internas Hemos visto Que hay una gran necesidad Sobre todo En Centroamérica Y el Caribe Digamos que Sudamérica Ha crecido mucho También Hasta Argentina Hasta Colombia Hasta Brasil Que tiene buenas soluciones Pero se ha quedado Muy rezagado Todo lo que es Centroamérica Y el Caribe Y más allá De subir a Estados Unidos A competir Pues decidimos mejor Enfocarnos abajo Y tienen un apetito Por México ¿Verdad? A México Les resulta muy atractivo El liarse El ligarse Con algún tipo De producto Que si haya Tenido éxito En México Fíjate Me ha pasado Ahora que he tocado En estos países Cuando llegamos Como empresa mexicana Nos abren las puertas Con los brazos abiertos Porque saben Que si tuvo éxito En México Sin duda alguna Vamos a poder Dar una solución Importante En su región Pero tienen chiste O sea Tienen su chiste Centro y Sudamérica También tienen Sus propias peculiaridades ¿Entras a la Brava Como Como Bispey O Te asocias Con alguien Del país O de la región Fíjate En nuestro caso Entramos como Bispey Bispey El Salvador Bispey Costa Rica Bispey Panamá Y Bispey Colombia Pero si Eventualmente Somos de la idea De hacer alianzas A lo interno Dado que son Mercados Diferentes al mexicano Aunque muy parecidos Pues tiene sus peculiaridades Entonces si tenemos Alianzas En cada región Para obviamente Desarrollar de manera Correcta El país Y bueno Es tan importante Como saber Con quien te casas O sea Con quien te vas a aliar Estratégicamente Es correcto Si Es como un matrimonio Entonces hay que poner bien Las condiciones En un principio Y obviamente Aliarse con alguien Que sepa Como funciona el sector En dicho país Después de esto Que sigue O que crees Que puede seguir Mira Nosotros Nos interesa Después de esto Seguir creciendo Centroamérica Todavía hay países Que hay que atacar Caribe Y seguramente Bajarnos a Sudamérica Es lo que sigue Porque bueno Ya eres 50 Y si asocias Se puedes asociar Con las expedidoras De tarjetas de crédito Con Visa Con Mastercard Este Has pensado En poder establecer Algún tipo de alianzas Estratégicas con ellas Si Fíjate que Parte de los productos Que queremos sacar También para el Finales de 2022 2023 Es emitir nuestra propia Tarjeta De débito Crédito Entonces Hemos estado En pláticas Con Visa y Mastercard Yo creo que Va a ser un proyecto Que nos va a funcionar Ya una vez Penetrando en el mercado Centroamericano Poder obviamente Poder emitir tarjetas BcPay Para toda la región Suena interesante ¿No? Totalmente Es otro mercado Para Pymes No solamente Para particular Para Pymes Exacto Sería totalmente Enfocado a crédito Para Pymes Entonces Otorgar una tarjeta Corporativa Para las Pymes Obviamente Basado en que Sabemos cuál es Su facturación Y hace sentido ¿No? Poderle otorgar Este tipo de productos Cuando tienes Del otro lado La información De cómo va El negocio Oye ¿No te han intentado Comprar? Fíjate que Si nos han llegado A comprar Algunas empresas Brasileñas Y unas Argentinas También agregadores En la región Que obviamente Quieren entrar Al mercado mexicano Pero la verdad Es que no nos hemos Dejado Porque creemos Que traemos todo Para poder crecer Nosotros mismos Resiste a la tentación ¿No? Si La verdad Es que No te voy a mentir ¿No? Cuando uno Logra estar de este lado Y llega alguien Y te quiere comprar Pues es tentación Decir Y si vendo Y empiezo Otra cosa Pero la realidad Es que le tenemos Mucha fe al proyecto Lo hemos crecido bien Y creo que Nuestra misión Es seguirlo creciendo Que Ya sé Estamos jugando Con posibilidades Que Que Posiblemente No tengan Ningún sentido Pero ¿A qué te gustaría Meterte? Después Vamos a suponer Que un día Te llegan Con un cañonazo Interesante Decides vender Tú no Tú no te vas A vacacionar Estás buen chavo Todavía tiene mucho Por delante Pero ¿A qué te gustaría Meterte? Fíjate que Sin duda Yo creo que No me saldría Del sector financiero Yo siempre he dicho Que mi misión Es tener un banco De nicho Y esperemos lograrlo Ay Ay A ese nivel Los bancos Van a tener Que cambiar Totalmente Totalmente Van a tener Que cambiar Van a ser Un animal Muy distinto A lo que Hoy son Y fíjate Que creo que Justamente Es lo que Estamos trabajando De este lado Ser cada día Más tecnológicos Más fintech Como diríamos Y es parte Del crecimiento Y de lo que Está pidiendo el mundo Entonces Justamente Estamos Sumando al portafolio Lo que te platicaba Créditos Posteriormente Emisión de tarjetas Con la finalidad De hacer un banco De nicho En el futuro Bueno Pues no dejes De hablarnos Y decirnos Cuando venga Ya la primera Operación Internacional De ustedes Me da mucho gusto Y mucho orgullo Saber que una empresa Mexicana Ya está dando El salto A los planos Internacionales Será un placer Volver a platicar Contigo Luis Gracias Eduardo Y esperemos estar acá Muchas gracias Muchas gracias Gracias por estar Que tengas Buen 2022 Igualmente Eduardo Y seguro nos vemos En el 2022 Para platicarte Nuestra expansión Será muy interesante Claro Aquí tendrán un espacio Muchas gracias Hasta la próxima Feliz año Gracias Igualmente Bye bye Gracias Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.